Autoridades de la SAT informaron que a partir de este lunes 4 de enero iniciará la entrega de placas de metal a todos los contribuyentes. A partir del lunes 4 de enero de 2021, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, anunció que estará entregando placas de metal a todos los contribuyentes del país. Los guatemaltecos que poseen placas temporales de papel o vinil podrán obtener sus placas de metal mediante el proceso de actualización de distintivos que debe realizarse mediante cita previa. 1. ¿Cómo actualizar las placas temporales de papel o vinil a placas de metal? 1. Verificar los requisitos en el portal SAT. 2. Ingresar en declaraguate al formulario SAT 8933 en el apartado 4. Tipo de trámite, seleccionar, actualización de distintivos, completar, validar, congelar y presentar el formulario con valor 0. 3. En declaraguate, seleccionar, buscar formulario e ingresar al número de formulario y de acceso. 4. Presionar el botón imprimir solicitud de trámite para descargar la declaración para actualización de distintivos, la cual deberá firmar y presentar al realizar la gestión. 4. Ingresar al portal SAT y agendar una cita validada. 5. Presentarse a una oficina, agencia o delegación tributaria con los requisitos. 6. Reciba su placa de metal. 7. Ingresar a su agencia virtual para imprimir la tarjeta de circulación y certificado de propiedad. Para todo este proceso y presentarse a la cita, es necesario llevar documento de identificación vigente, más conocido como DPI. 7. Presentarse 5 minutos antes de la cita, ya que si se presenta después del horario, deberá programar nueva cita. 8. Cumplir con todos los requisitos para realizar la gestión. 8. Cumplir con todos los requisitos para realizar la gestión.